Este, vamos con el Hotel VIP, ¿te parece? El Hotel VIP de Roberto Palazuelos. VIPs. VIPs. Sigue siendo un fracaso. Ajá, no levanta. No levanta, Jesús, no levanta el evento. A ver, estamos de acuerdo que además de después de la casa de los famosos, es bien complicado. Y algún día en esos zapatos, claro. Sí, porque todavía seguimos llorando por no ver a la Wendy. O sea, todavía queremos seguir viendo a la Wendy con sus papas con pico de gallo, ¿no? Comiendo. Y entonces, de repente te aparece, en lugar de la Wendy, la loca de Manola Díez, dices, ay, no, yo quiero seguir viendo a mi Wendy. Prefiero a la Bárbara, ¿no? Prefiero a la Ferca. Al menos la Excelsa era más chistosa, ¿no? Pues más actriz, ¿no? Manola como que sí a veces dices, ay, eso no es auténtico. ¿Recuerdas cuando nos tocó esta transición de primera generación de la academia y luego a la segunda? La segunda le fue fatal. Porque la gente decía, yo quiero a mi Víctor, yo quiero a mi Yai, yo no quiero a esta generación. Los ves un poco como usurpadores, ¿no? Ajá. Bueno, ahora si le sumas que el programa está mal hecho, ¿no? Si le vas a sumar que Roberto Palazuelos es un pésimo conductor de televisión, pues el hotel VIP está tronando. El hotelito VIP, dice el visito. Empezaron con 900 mil, que ya era la catástrofe, ¿no? Porque de 2 millones 500 se fueron a 900 mil. Todavía se puede bajar más. Están ya en 700. Con todo y los gritos de la Manola. 700 mil espectadores, con todo y la gritoniza, eso no levanta. Capaz que si no gritara... Medio millón. Me echaba un clavado a ver de qué se trata. Porque sí, los gritos estridentes también. ¿Sabes qué pasa? Que se ven muy ensayados, porque empezó desde el minuto uno a gritar. Aparte no grita tan bonito. Ay, nadie grita bonito, ¿no? La Bárbara sí grita bonito. ¿Cómo es un grito bonito? Pues que no te... Explícame. Que te quedes ahí. Ah, mira, está gritando. Los agudos, los granos. Ay, los agudos. Bueno, entonces, truena el Hotel VIP.